Son los sitios a los que vamos. La complejidad como zonas boscosas, abismos, condiciones de luz, de tiempo, modo y lugar. En la unidad de inspección a cadáver realizamos varias actividades como lo son fotografía, planimetría, fuentes alternas de luz, donde nosotros tenemos más técnica y más contorno para así hallar los elementos materiales probatorios y evidencia física. Cuando nosotros recibimos el caso, en primera instancia lo conoce Policía Nacional, quien es la primera entidad que llega al lugar. Ellos, vía radio, reportan al Centro Automático de Despacho, que es el CAD. Posterior a ello, ellos hacen comunicación con la unidad satélite, quien realiza reporte mediante una noticia criminal de 21 dígitos, con el cual es reportado el caso lugar de diligencia, lugar de los hechos. Y, con base en esos datos, nosotros realizamos el desplazamiento a donde ocurrió el suceso. El móvil que nosotros tenemos asignado está equipado con el fin de realizar los desplazamientos. En la parte posterior se contienen unas bandejas donde allí se encuentra un termo kit que hace que los cuerpos se conserven. También utilizamos equipos para realizar las inspecciones técnicas a cadáver, como bolsas, distaláser, que es para tomar medidas en los espacios abiertos, cerrados. Fotografía para referenciar también lo que tiene que ver el contorno del sitio y ubicación donde se hallan los elementos materiales probatorios. Tenemos Tyvek, que son, digamos, trajes, que es lo que nos protege de todos los elementos contaminantes, guantes, tapabocas. Los casos de los menores son los casos donde nosotros, pues, tenemos más tendencia a afectarnos psicológicamente. Hubo un caso en particular de un menor que había sido lesionado. También había tenido acceso carnal, evidenciando varias lesiones en el menor, que de cierta manera, pues, eso impide psicológicamente poder procesar. Pero profesionalmente debemos hacer nuestro mejor trabajo para así poder llegar a un fin, que es hallar a la persona responsable. Entender la situación por parte de los familiares, por el duelo que están pasando en el momento, y una vez podemos orientarlos y decirles que nosotros venimos es con el fin de ayudar. ¡Gracias!